Muy buenos días, querido pueblo de San José. Nos encontramos en nuestro Hospital Municipal, preocupado por diferentes situaciones que van emergiendo día a día en este Hospital Municipal. Resulta que el 5 de julio se recepciona la donación de tres sillas de ruedas para el Hospital Municipal de San José y nadie sabe dónde están. Hemos ido a activos fijos de la alcaldía, no hay. Hemos venido aquí al Hospital Municipal, hemos hablado con el director del hospital, hemos hablado con la jefe de la enfermería, no hay las sillas. Siendo que se ha recogido de un trofe de transporte y está recepcionada la firma con número de carnet del que la recogió. Nos informan que la recogió una ambulancia con un chofer, pero ¿dónde están las sillas? Siendo que son de sentida necesidad aquí. No sabemos cuál es la costumbre de guardarse las donaciones que son de sentida necesidad para el sector que así la sugirió o la gestionó. ¿Será que aparecen?